Aten Capital convoca, paro, martes 15 de septiembre, por incremento salarial, no al aumento de la edad jubilatoria, ni armonización de la caja del instituto, no al aumento de los aportes, por la sanción de una ley para que se elimine el impuesto al salario. Concentramos a las 10 horas, en la legislatura. Aten Capital.